En la clase de hoy, estaremos aprendiendo un método con el cual podrás ampliar muchísimo tu vocabulario y a su vez, mejorar la pronunciación y comprensión. Comenzaremos con palabras esenciales, cada una acompañada de una frase de ejemplo para aprender su uso en situaciones reales. Este método te ayudará a memorizar las palabras y a comprender su uso. Además, para que puedas potenciar tu aprendizaje, estaremos usando el método de tres fases, donde primero escucharás, luego leerás y por último tomarás apuntes. La clase está diseñada para que puedas hacer todo esto de una manera muy cómoda, teniendo una pronunciación lenta y cada aspecto de las palabras y frases en la pantalla. Así que si quieres intentarlo, quédate y comencemos. People Gente People are everywhere People are everywhere Hay gente por todas partes. Encuentra tu camino. Encuentra tu camino. Day 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 Día Have a nice day Have a nice day Que tengas un buen día Man 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 Hombre The man is here The man is here El hombre está aquí Thing 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 Cosa That's my thing That's my thing That's my thing Eso es lo mío Woman 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 Mujer The woman smiled The woman smiled La mujer sonrió Life 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 Vida Vida Live your life Live your life Live your life Child Niño The child laughed The child laughed El niño se rió World 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 Mundo Explore the world Explore the world Explora el mundo School 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 Escuela School is important School is important La escuela es importante State State Estado The state Capital The state Capital La capital del estado Family Family Familia Family Family comes first Family comes first La familia es lo primero Student 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 Estudiante A Intelligent Student A Intelligent Student Un Estudiante Inteligente Group 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 Grupo Join the group Join the group Únete al grupo Country 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 País Love your country Love your country Ama a tu país Problem 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 Solve the problem Solve the problem Resuelve el problema Hand 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 Mano Give me your hand Give me your hand Dame tu mano Place 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 Lugar A quiet place A quiet place Un lugar tranquilo Case 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 Caso A difficult case A difficult case Un caso difícil Week Week Semana See you next week See you next week Nos vemos la próxima semana Question 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 Pregunta Ask a question Ask a question Haz una pregunta Work 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 Trabajo Hard work Pays Hard work Pays El trabajo duro paga Number Número 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 What's your number? What's your number? ¿Cuál es tu número? Número Night Night Noche A peaceful night A peaceful night Una noche tranquila Home 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 Hogar Welcome home Welcome home Welcome home Welcome home Bienvenido a casa Water 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 Agua Drink water Drink water Drink water Bebe agua Mother 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 Call your mother Call your mother Call your mother Llama a tu madre Money 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 Dinero Save money Save money Save money Save money Ahorra dinero Fact 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 Hecho Check the facts Check the facts Check the facts Verifica los hechos Month 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 Mes It's next month It's next month It's next month Es el próximo mes Right 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 Derecho You have the right You have the right You have the right Tienes el derecho Study 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 Estudio Book 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 Libro Libro Read the book Read the book Read the book Lee el libro Time 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 Tiempo Time flies Time flies El tiempo vuela 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 Año Vuela 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 Un nuevo año comienza. People. People. Gente. People are everywhere. People are everywhere. Hay gente por todas partes. Way. Way. Camino. Find your way. Find your way. Encuentra tu camino. Day. Day. Día. Have a nice day. Have a nice day. Que tengas un buen día. Man. Man. Hombre. 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 The man is here. The man is here. El hombre está aquí. Thing. Thing. Cosa. That's my thing. That's my thing. Eso es lo mío. Woman. Woman. Mujer. Mujer. The woman smiled. The woman smiled. La mujer sonrió. Life. Life. Vida. Live your life. Live your life. Vive tu vida. Child. Child. Niño. The child laughed. El niño se rió. El niño se rió. World. World. Mundo. Explore the world. Explore the world. Explora el mundo. School. School. Escuela. La escuela es importante. School is important. La escuela es importante. State. State. Estado. Estado. La capital del estado. La capital del estado. Family. Family. Familia. Familia. Family comes first. Family comes first. La familia es lo primero. Student. 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 Estudiante. A intelligent student. A intelligent student. Un estudiante inteligente. Group. Group. Grupo. Join the group. Join the group. Join the group. Únete al grupo. Country. Country. País. Love your country. Love your country. Love your country. Ama a tu país. Problem. Problem. Problema. Problema. Solve the problem. Solve the problem. Resuelve el problema. Hand. Hand. Mano. Give me your hand. Give me your hand. Dame tu mano. Place. Place. Lugar. A quiet place. Un lugar tranquilo. Case. Case. Caso. A difficult case. A difficult case. A difficult case. Un caso difícil. Weak. 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 Semana. See you next week. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Question. Question. Pregunta. Ask a question. Ask a question. Ask a question. Haz una pregunta. Work. Work. Trabajo. Factor. Hard work pays. Hard work pays. El trabajo duro paga. Number. Number Número What's your number? ¿Cuál es tu número? Night Noche A peaceful night A peaceful night Una noche tranquila Home Home Hogar Welcome home Welcome home Bienvenido a casa Water Water Agua Drink water Drink water Bebe agua Mother 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 Call your mother Call your mother Llama a tu madre Money Money Dinero Save money Save money Save money Save money Ahorra dinero Fact 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 Hecho Check the facts Check the facts Verifica los hechos Month 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 It's next month It's next month Es el próximo mes. Right. Right. Derecho. You have the right. You have the right. Tienes el derecho. Study. Study. Estudio. Book. Book. Libro. Read the book. Read the book. Lee el libro. Time. Time. Tiempo. Time flies. Time flies. El tiempo vuela. Year. Year. Año. A new year begins. Un nuevo año comienza. Un nuevo año comienza. Gente. Gente. People are everywhere. People are everywhere. Hay gente por todas partes. Way. Way. Camino. Find your way. Find your way. Encuentra tu camino. Day. Day. Have a nice day. Have a nice day. Que tengas un buen día. Man. Man. Hombre. The man is here. The man is here. El hombre está aquí. Thing. 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 Cosa. That's my thing. That's my thing. Eso es lo mío. Woman. Woman. Mujer. The woman smiled. The woman smiled. La mujer sonrió. Life. Life. Vida. Vida. Live your life. Live your life. Live your life. Vive tu vida. Vida. Child. Child. Niño. Niño. The child laughed. The child laughed. El niño se rió. World. World. Mundo. Explore the world. Explore the world. Explora el mundo. La escuela es importante. La escuela es importante. Estado. La capital del estado. La familia es lo primero. Estudiante. Un estudiante inteligente. Grupo. Únete al grupo. Country. Country. País. Love your country. Ama a tu país. Problem. 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 Problema. Solve the problem. Problem. Solve the problem. Resuelve el problema. Hand. Hand. Mano. Give me your hand. Give me your hand. Dame tu mano. Place. Place. Lugar. A quiet place. A quiet place. Un lugar tranquilo. Case. 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 A difficult case. A difficult case. Un caso difícil. Week. Week. Semana. See you next week. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Pregunta. Haz una pregunta. Work. Trabajo. Hard work pays. El trabajo duro paga. Number. Número. What's your number? What's your number? ¿Cuál es tu número? Night. Night. A peaceful night. A peaceful night. Una noche tranquila. Home. Home. Hogar. Welcome home. Welcome home. Bienvenido a casa. Water. 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 Agua. Drink water. Bebe agua. Mother. Mother. Madre. Call your mother. Call your mother. Llama. Llama a tu madre. Money. Money. Dinero. Save money. Save money. Ahorra dinero. Fact. 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 Hecho. Check the facts. Check the facts. Check the facts. Verifica los hechos. Verifica los hechos. Month. Month. Mes. It's next month. It's next month. Es el próximo mes. Right. Right. Derecho. You have the right. You have the right. Tienes el derecho. Study. Study. Estudio. Book. Book. Libro. Read the book. Read the book. Lee el libro. Time. Time. Tiempo. Time flies. Time flies. Time flies. El tiempo vuela. Year. Year. Año. A new year begins. A new year begins. A new year begins. Un nuevo año comienza. Y eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que te haya gustado y ayudado mucho. Si tienes alguna sugerencia para un próximo video, no dudes en comentarlo. Sin nada más que decir, hasta pronto. Te lo disfruto. Te lo leí sobre el nombre. Tal vez suger Då me at枕. Te lo rapido. Te lo disfruto. Ya tienes alguna sugerencia para financiarse que coger. Tienes fotos.